Mátalo, mamahuevo ¡Jodas! ¡Mum, ya ganaron! En mi cara ganaron ¡Aaah! ¡Falchazo! ¡Lo mató! ¿Ese qué? ¿Para qué te pusiste ahí? ¡Fuera escurrido! ¡No, hombre! ¡Marico, iba a correr! ¡Y puto me agarra! ¡Te está disparando! Bueno, que entre el... ¡Juego de mierda! ¡Ah, este juego es de mierda! ¡Juego de mierda! ¡Ese es el bueno! ¡Ese es el bueno! ¡Qué mierda! ¡Ey! ¡Peserro! ¡Joder! ¡Juego de mierda! ¡No jodas! ¡Lo voy a borrar! ¡Lo voy a desinstalar! ¡No, para que lo borras! ¡No te vayas! ¡Eres bien chilo! ¡Pasa, Luis! ¡Pasa! ¡Pasa, Luis! Ya tiene título para el video, Elite Este... ¿Estaba grabando? Sí Espérate, ¿estabas grabando? Sí, sí, sí ¡No, pero silénciame a mí! ¡Pero no, amigo! ¡Eso es el título, amigo! ¡No! ¡Eso es el título, amigo! ¡No, la rata le hace el título, muy joven! ¡Coño, dale! ¡La boca no avisa, Martito, mamá! ¡Puco no moda! ¡Qué pena! ¡Mil personas me van a ver llorar! ¡Ese es Elite! ¿Por qué? ¡Gente! ¡Suscribanse y dale like! ¡Eh! ¡No, no, parcero! ¡Argentino, tallo! ¡Dame avisa! ¡Hey, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Elite Games El día de hoy, bienvenidos una vez más a Battlefield 4 Jugando con nuestros suscriptores Por favor, amigos, disfruten el gameplay Y saben que pueden apoyarlo Dándole una manita arriba, solamente La verdad que cuando grabé estas partidas Me divertí bastante, chicos Espero que se vuelva a repetir Estoy preparando algo grande, chicos Así que, por favor, denme tiempo Espero que se vienen muy, muy, muy buenos videos La verdad Solo tenganme paciencia He estado bastante ocupado durante toda la semana He tenido muy poco tiempo para editar Me he estado desvelando todos los días Por darles un poquito de buenos videos Que puedan disfrutar Pero por mientras, o sea ¿Qué más les puedo dar? Que son estos videos con suscriptores Que yo sé que a ustedes les gustan bastante Y se vienen cosas nuevas, chicos Así que Si tienen amigos que les gustaría Que se admiran a esta comunidad Por favor, invítenlos El link lo tienen en la descripción Pásenle el canal como gusten Aquí el chiste es de que hacemos más Y... Y ya saben que para mí Mientras más, mejor Cállate, güey Cállate 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 Mi chiste 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 Ah, ah, si les sabe No manches Y con pota Y con pota Y con pota La sensibilidad No sé de dónde me llegan con el sonido No, no me puedo guiar por el sonido Quiere ponerlo siempre en los tibiquen Piiiing El delfino, el delfino, el delfino No, pero tiene que ser Ay, están todos ahí en medio No, 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 no No manches, como le fallece Como te fallece escopetazo Mira, 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 el que está disparando Pensé que eras tú el que Ahí se quedó echado ese tipo Tienes conmigo Ah, me mataron Ya, ya, ya Era mucho que Que no muriera ese tipo Uy What? ¿De dónde salió ese tipo? La pinche me va a salir Ah Uy, no sé cómo No sé qué es el primer avión No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Uy 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 ¿Cómo no me mataste? ¿Quién sabe? No Estoy muy lejos del primero O sea Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya valió verga wey Ya no voy a poder Lo que quisiera sacarlo ¿Quién va con el primero? ¿Quién va con el primero? ¿Quién va con el primero? No No Ah, está bien, se ha matado Qué buena Híjole No Híjole, eso sí no se va a poder ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mata! Me mata Debe estar Debe estar Debe estar Dice que se pegó a caminar Debe estar Como Si podemos matar a ellos Debe estar 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 ¡Eh! ¡Y me mata! Me mata de atrás Me mata de atrás ¿Qué? ¡What?! Te mata todos de atrás No, 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 no Me mata ... ... doy ¡¿Y noi?! ¿Qué? No, no 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 ¡Manchas! Ahí está, sin editar. Pensé que traía a Sniper, me la aventé como si nada. Bien. ¡A huevo! Gracias. ¡Chin! ¡Ahhh! Un chico con la miterleadora. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! No te pases Como estaba escondido ese tipo se pasa Mira no lo mate Siiii Otra vez me mató el sopa de matar a Pue Me mató 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 Ok, ya acaban las partidas, no voy a dejar que ese dente mate aquí, no quiero que me esté competido, ese dente fue un pete. Bye bye. No quede ningún tos, tío, murió, o sea, que yo te pate, no quede ningún tos. Chale, yo que él quería seguir matándose al Fisi. No, yo me voy a acostar a escuchar música. No, por qué, no te vayas, eres bien chilo. No, yo no soy chilo.